¿Cómo si se tratara de este documento que en ruedas de prensa y apariciones pautadas por el Ministerio de Comunicación e Información han expresado varios voceros? Este documento es falso, como hemos dicho varias veces y como demostraremos hoy, y el Presidente de la República incurrió en una doble falsedad al mencionar este documento, pero al mostrar otro documento, por cierto, distinto a este. Nosotros queremos proceder con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. El programa de gobierno de Enrique Capriles ha tenido un camino, se ha ido elaborando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, porque se trata de una amplia coalición de partidos y de sectores sociales, la unidad que nos respalda, se trata de una coincidencia de venezolanos muy distintos, y entonces ha habido que hacer mucho estudio y que preparar muchos consensos, los cuales se inteligenciaron, se articularon en la Comisión de Políticas Públicas, se aprobaron después en la mesa de la unidad, participaron representantes de los precandidatos en otro momento, más adelante de todos los precandidatos, y se llegó a la conclusión de los lineamientos, y entonces después de eso, y a partir de allí, ha venido expresándose las distintas propuestas que el candidato nuestro, el candidato de la unidad, Enrique Capriles, ha venido haciendo al país. El primer consenso fue alrededor de estas 100 soluciones para la gente en el año 2009 y 2010. Este primer consenso fue ampliamente publicitado, se repartieron millones de volantes de esto, hoy por cierto vamos a distribuirles a ustedes. Nada de lo que ha estado diciéndose en las distintas ruedas de prensa y alocuciones de los voceros de la campaña oficialista aparece aquí. Con motivo de este documento, que se llama Soluciones precisamente porque es un contraste con la fantasía ideológica, esto son soluciones para la gente, para sus problemas reales, para la vida real de los venezolanos y venezolanas, y lo que se nos plantea desde el gobierno es una fantasía ideológica, el empeño en imponernos un modelo. Entonces, para la campaña parlamentaria, de este documento derivó este otro, que es la agenda parlamentaria, que es el compromiso de los parlamentarios de la unidad para luchar en el seno de la Asamblea Nacional, que también se distribuyeron millones de ejemplares. El 26 de... Ahí está, la foto que todos recordarán ese acto. El 26 de septiembre del año 2011, no, la foto anterior, el 6 de septiembre del año 2011, los precandidatos presidenciales, y todos aquellos que en aquel momento estaban en esa posición, más los jefes de los partidos de la unidad, más los jefes parlamentarios, suscribieron ese documento, el documento llamado Compromiso para un Gobierno de la Unidad Nacional. Ese documento, fue un documento conocido, ampliamente difundido, tuvimos remitidos en la prensa nacional para poner este documento que está aquí. Está usted apurada, es esto lo que está. Este documento, en ese documento que está ampliamente publicado, no hay ninguna, ninguna referencia en absoluto a esas, a las que se refiere el documento falso, el documento forjado, del cual han hablado los voceros de la campaña oficialista. Con posterioridad a eso, ahora sí vamos a poner la foto que tú querías poner, ajá, con posterioridad a eso, los precandidatos, todos, firmaron los lineamientos del programa de gobierno de la Unidad Nacional. Ustedes ven que están mostrando allí, es un documento igual a este. Este, por cierto, tiene las firmas de los precandidatos y tiene además los nombres de todos los venezolanos que participaron en esa elaboración. Más de 400 profesionales y técnicos venezolanos que participaron a lo largo de muchos meses en el estudio de la realidad, en los diagnósticos, en las propuestas de soluciones y ese es también un documento completamente público. Ahí están pues esas propuestas que hace la mesa de la unidad al país y que todos los precandidatos suscribían. y que todos los los recorreran de la unidad y que todos los